Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer un arreglo muy especial utilizando esta materia de cemento, miren que bonita se va a ver y además vamos a utilizar estas suculentas hermosas, vamos a utilizar este sustrato y algo de decoración. Entonces para este arreglo vamos a utilizar esta suculenta, esta es una Echeverria Rungioni, esta es una Crassulobata, también se conoce como orejitas de chue, por la forma que tiene las hojas, esta es una Trasdecantia, esta es una muy hermosa rosadita, vamos a utilizar este sustrato especial que nosotros lo hacemos aquí en el vivero y vamos a ponerle un poquito de decoración. Entonces para empezar nuestro arreglo vamos a sacar este Crassulobata, va a cumplir la función como un bonsai, muchas veces lo venden como bonsai, entonces vamos a ubicarlo en un punto estratégico de nuestra maceta de cemento, entonces la idea es que nos quede como en una parte que sea como la parte principal de nuestro arreglo, en ese caso vamos a ubicarlo en esta parte, aquí vamos a poner la Echeverria y acá vamos a ubicar la otra suculenta. Listo, entonces aquí estamos rellenando los espacios que nos quedaron con nuestro sustrato nuevo, el cual le va a dar nutriente a esta suculenta y ahí nos va quedando nuestro arreglo. Conseguimos ubicar esta Echeverria de un Johnny, es una hermosura de suculenta y aquí viene además con un hijuelito, aquí va premiado, este hermoso arreglo y esta la vamos a ubicar acá abajito, aquí la ubicamos a este lado y nos queda de esta forma, completamos con nuestro sustrato, este sustrato tiene tierra de jardín, cascarilla de arroz, tiene también unos plazos de cascarilla de huevo y tiene perlita, de esa forma nutrimos también nuestras plantas. Enseguida vamos a ponerle como el contraste, vamos a ponerle esta planta, como la ven es de color, pero esta planta va muy bien en un arreglo para el interior o la podemos también ponerle como un tapiz en arreglos o como planta colgante, también si nos puede servir. Miren que bonita se ve, en la combinación que tenemos, este arreglo lo podemos ubicar en una parte que le de sombra, este arreglo es para interior y pues también es importante que reciba unas horitas pues de sol y ahí nos va quedando nuestro arreglo. Vamos a rellenar este lado para terminar con la decoración de este arreglo. Como les dije, esto es un arreglo que usted se lo puede dar a una persona especial, un cumpleaños. Ahorita vimos que nos quedó de pronto mucho espacio acá al frente, entonces vamos a adicionarle esta Echeverria prolifera, así se llama, ¿por qué? Porque ya saca muchos hijitos, aquí viene uno, como la podemos ver aquí, ya saca muchos hijitos por el lado y uno la puede multiplicar muy fácil. Entonces esta la vamos a ubicar ahí adelantico donde tenemos ese espacio para completar nuestro arreglo. Vamos a ubicarla en este punto y con esta la completamos nuestro arreglo. Ahora enseguida le ponemos un poquitico más de tierrita, limpiamos y podemos terminar con unas piedritas como decoración. Vamos a poner una aquí, y en esta parte le podemos poner ya sea esta negra, alargadita, o alguna de esas que tenemos aquí, pero me parece que esta le queda bien. Ahí unos comentarios nos ponen, ¿qué les parece el arreglo? Si lo harían en la casa, es muy fácil hacerlo, es fácil mantenimiento. Este arreglo lo pueden tener en el interior de la casa, en una parte que tenga buena sombra, ¿cierto? La idea es que no lo pongan directamente a los rayos del sol, porque esta y esta de pronto no nos van a aguantar mucho. Esta sí nos aguanta mucho sol, de hecho esta sí la podemos utilizar como planta de sol o de sombra, pero en un ambiente, digámoslo, con buena sombra se puede mantener muy bien este arreglo. Así nos queda el arreglo, esperamos en los comentarios que nos digan que les pareció, y esperamos verlos en un próximo video del vivero Jardín Jardín. ¡Gracias! ¡Gracias!